Buenas noches, la Secretaría de Agricultura socializó el modelo Ecosistema de Producción de Cacao, iniciativa que busca incrementar la producción del grano en la región. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Noso. Son las 8.45 de la mañana y hasta ahora el Secretario de Agricultura encargado explica las ventajas de implementar este modelo en el departamento. Representantes de la Secretaría de Agricultura, el gerente EF de Cacao, el gerente de la Compañía Colombiana de Cacao y algunos cacao cultores visitaron este novedoso cultivo de cacao para conocer su metodología y replicarla en otros sectores de la región. El llamado a todos los cacao cultores es aprovechemos las tecnologías, aprovechemos las oportunidades y aprovechemos la interacción que en este caso estamos dando, como lo que estamos queriendo empezar a desarrollar con la gobernación, con la compañía y con la Federación Nacional de Cacao. Este modelo denominado ecosistema de producción de cacao se desarrolló en la hacienda Monte Oscuro, el municipio de Cimitarra y se incluyó la siembra de cacao bajo un sistema agroforestal. Con todas las cacauteros de la zona de influencia para que se pueda desarrollar una economía en conjunto con los pequeños y los grandes productores. Es un aporte bastante importante para el sector, aparte del aporte social y de protección de la fauna y de la flora de este sector. Son las 9 y 10 de la mañana y hasta ahora se conocen detalles del desarrollo de los diálogos territoriales en materia de niñez en los municipios de Huebsa y Landazos. La administración departamental con el apoyo del ICBF realizaron esta jornada de diálogos territoriales en la cual permitieron dar a conocer de manera directa a la comunidad las acciones que se han ejecutado en favor de la juventud santandereana. Son importantes porque es la única manera de conocer de primera mano cuáles son las necesidades que tienen ellos, qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren, cómo ven y cómo proyectan ellos el municipio, el departamento. Entonces la mejor manera de poder verificar cómo estamos y qué necesitamos es con ellos directamente. Esta iniciativa que hace parte de la tercera fase de la rendición pública de cuentas también tuvo como propósito escuchar las inquietudes de los distintos grupos poblacionales involucrados. Gracias por todo lo que ha hecho, que Dios lo bendiga porque ha hecho buen labor estos años. Obra número 91. Aportamos 80 millones de pesos en la adecuación de la cancha multifuncional del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras. Y vierta ver a gobernador. Nos une darlo todo por Santander. En la zona del Bajo Río Negro, la administración departamental entregó 37 kilómetros de mantenimiento de la vía y rehabilitación del puente sobre el Caño del Parque. Son las 10 y 25 de la mañana y hasta ahora el director de gestión del riesgo de desastres se refiere a esta obra y a otras acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de la comunidad. A través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres se continuarán con más trabajos de rehabilitación, mejoramiento y de pavimentación en este sector. Son más de 1.200 afectaciones los que se ha tenido en estos tres años y medio en el departamento de Santander por diferentes fenómenos naturales y en donde no hemos dejado de actuar y de atender en cada uno de ellos. Asimismo, se realizará mantenimiento a la Escuela del Corregimiento de Papayal, donde beneficiará a cerca de 700 niñas, niñas y adolescentes. Esto se suma a las más de 27 instituciones educativas que el gobierno departamental que nuestro gobernador Didier Tavera está realizando en este momento en el departamento de Santander. Son las 11 y 50 de la mañana y hasta ahora la Secretaría de Cultura y Turismo invita a los santandereanos a participar en el programa de concertación. Se desarrollarán socializaciones del programa departamental de concertación, una iniciativa que entrega estímulos económicos para el fortalecimiento de programas de formación artística y espacios culturales del departamento. Este es un programa que tiene un costo aproximadamente de 777 millones de pesos en donde traeremos 78 estímulos. Así que esperamos puedan todos los santandereanos, gestores culturales, entidades sin ánimo lucro y alcaldías participar en homenaje a este gran bicentenario y a Antonio Santos en el programa departamental de concertación. Los interesados como administraciones municipales, gestores y creadores culturales pueden consultar los requisitos y documentos necesarios para participar en la convocatoria en el portal web de la Gobernación de Santander. Tenemos nueve líneas de las cuales ustedes pueden participar, entre esas también se encuentran el fortalecimiento de poblaciones específicas, igualdad de oportunidades culturales para población en situación de discapacidad, dotación de centros culturales y casas de la cultura. Recuerde nuestra cita de lunes a viernes a esa hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras, por eso nos une a darlo todo por Santander. ¡Gracias!